Tal y como si se tratara de sus mascotas. Una mujer estadounidense ingresó este jueves al país por el puerto fronterizo de Paso Canoas, en el Cantón de Corredores, zona sur del país, con una cría de mono aullador en cada hombro. La mujer de apellido Freyne venía procedente de Panamá con un permiso vecinal, pero sin ninguna documentación que la autorizara a entrar a territorio costarricense con dichos monos aulladores, o congos como también se les llama. Es por ello que de inmediato los policías fronterizos coordinaron con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC del Minae, para que se hicieran cargo de las dos crías de mono Congo. Los funcionarios del SINAC decomisaron los pequeños monos y se los llevaron para un refugio de vida silvestre a fin de alimentarlos y cuidarlos, pues aún no se alimentan, ni se pueden valer por sí solos.